El gobernador del estado Mérida y jefe del comando de campaña estadal Hugo Chávez, Alexis Ramírez, realizó un casa-casa en el sector Andrés Eloy Blanco del municipio Libertador como parte de la campaña electoral iniciada hace días. El mandatario regional, acompañado por el equipo político estadal, municipal y parroquial, visitó a un gran número de familias con las que conversó y además recibió planteamientos y solicitudes. Entonces yo le hago un llamado a todos los compatriotas a todos los compatriotas militantes del partido, simpatizantes, hombres y mujeres de bien. ¿Ustedes quieren continuar con la revolución? ¿Ustedes quieren cumplir el mandato que nos dio Hugo Chávez el 8 de diciembre? ¿Ustedes quieren defender el legado de Chávez? Pues entonces vamos a la batalla, a la unidad y a la victoria el próximo 14 para elegir a Nicolás Maduro. Alexis Ramírez mencionó que vendrán más viviendas para el pueblo, la reapertura del aeropuerto Alberto Carnevali, inauguración del teleférico y trolcable, construcción de una planta termoeléctrica y el hospital tipo 4 en el Vigía, entre muchas obras más. Reaperturaremos ahorita, recientemente, ya se están reuniendo con la ministra por la instrucción que no solamente dio Nicolás, ya era una instrucción que la dio Chávez, para reaperturar el aeropuerto Alberto Carnevali aquí de Mérida, para que nos traiga turismo también, la inauguración del teleférico, el trolcable, para generar economía, porque la economía del municipio libertador está muy deprimida. Cuando yo vengo por aquí, empleo y vivienda es lo que necesitamos y empleo y vivienda daremos al pueblo. Los habitantes de este sector manifestaron apoyo al proceso revolucionario, a Nicolás Maduro y al gobernador Alexis Ramírez, además de dejar claro que el comandante Chávez vive en sus corazones. En esta comunidad, el gobernador hizo entrega de cinco kits deportivos, destinó 500.000 bolívares para la remodelación de viviendas y construcción de muros en una primera etapa, además asignó 150.000 bolívares para reparar la cancha deportiva, obras que serán ejecutadas por el Poder Popular. Este fue un boletín emanado desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación del Estado Mérida.